Este viernes comenzó un paro de 24 horas en el Hospital Garrahan. La medida de fuerza es impulsada por un reclamo salarial de los profesionales de la salud. Además, el paro estará acompañado por distintas actividades culturales que se desarrollarán durante la jornada. Por eso, nosotros vamos a hablar con Alejandro Lipkovich, trabajador del hospital y secretario general de la Junta Interna de ATE, que está del otro lado. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. Luis Coro y Nicolás Castillo te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Qué tal? Alejandro, el reclamo salarial es que, ¿por qué monto, digamos, de actualización? Nosotros estamos planteando que el salario inicial debe equipararse al costo de la canasta familiar, que hoy ya está en un millón y medio de pesos. Eso está calculado por los trabajadores del INDEC, que se enrolan en ATE. Y en simultáneo reclamamos una recomposición del 100%. Es decir, que el piso salarial es de un millón y medio, y de ahí para arriba, bueno, con una recomposición del 100% que puede sonar un número exagerado, pero lo cierto es que es bastante modesto si tenemos en cuenta la pérdida que hemos tenido en los últimos 10 meses de un salario que no era bueno cuando arrancó este gobierno, pero que literalmente se derrumbó con la política de estos meses. Por eso estamos denunciando que no solo se están afectando nuestras condiciones de vida como trabajadoras y trabajadores de la salud, sino que se está afectando el futuro del hospital. Hay mucha gente que está renunciando por los malos salarios y las malas condiciones del trabajo, y a diferencia del pasado, esa gente que se va no es reemplazada. Ayer hubo una reunión entre el Consejo de Administración del Hospital y el Ministerio de Salud, y dijeron explícitamente que pretenden que nadie más ingrese a trabajar en nuestro hospital. Es decir, que va a haber menos personal, menos recursos, menos salario y más trabajo, porque indudablemente los niños y niñas de nuestro país siguen necesitando la atención de alta complejidad que el Garrahan tiene. Entonces, la situación es muy crítica y por eso estamos en este plan de lucho. ¿A cuánto es la distancia que se encuentran ahora lo que ganan los profesionales del valor de referencia que mencionaste? Mira, te voy a dar ejemplos muy gráficos. Por ejemplo, una enfermera que recién arranca, no cubre con su asignación básica los 800.000 pesos. Estamos en una canasta de pobreza que está cerca del millón. Recién conversaba, una compañera que tiene décadas de antigüedad como enfermera de alta complejidad, recién mencionaba el caso de alguien que se inicia, pero incluso una enfermera que tiene décadas de antigüedad no llega a los 900.000 pesos en mano y dice, tengo que pagar un alquiler que es casi 400.000, no llego, no le alcanza para sostenerse a ella y a su familia. Entonces, la situación es realmente dramática y, bueno, por eso estamos en este plan de huelgas y de lucha hasta conseguir lo que corresponde. Alejandro, ¿y en estos momentos están, digamos, teniendo complicaciones para poder continuar con los tratamientos de los chicos que están internados en el Garrahan? ¿Cuáles son las consecuencias in situ ahora con esta situación? Bueno, la situación está crujiendo el hospital. Quiero decir, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, que indudablemente que ha habido un recorte. El mayor recorte, el más brutal, ha sido en los salarios, en los trabajadores y en los insumos se empieza a sentir en cosas que antes estaban y ahora no. Para darte un ejemplo, la medicación que se dispensaba para los pacientes que concurren en forma ambulatoria se ha recortado. Antes se daba a libre demanda y ahora hay menos que antes. Entonces, bueno, indudablemente eso se va a profundizar si el presupuesto se sigue recortando. ¿Y ustedes tuvieron ya algún tipo de reunión con el gobierno como para poder destrabar esta situación? ¿Tuvieron alguna vía de comunicación? Nosotros estamos hace más de dos meses exigiendo ser recibidos por alguna instancia. Nos hemos movilizado al Ministerio de Salud. Por supuesto, le reclamó a las autoridades del hospital, al Ministerio de Economía. Nadie nos recibe. No hay ninguna intención en establecer una solución a este conflicto por la vía de una negociación con los trabajadores. Ahora, si el gobierno se endurece, los trabajadores también nos endurecemos porque no vamos a dejar que volteen al hospital Garrahan, que es una joya al pueblo argentino, así como así. Por eso el conflicto se agudiza. Nosotros tenemos claro que este gobierno ha declarado su manifiesta incompatibilidad con las cosas más básicas, como la salud, como la educación. Pero bueno, no vamos a aceptar eso pasivamente y se tendrá que resolver por la vía de los hechos esto. Pero nosotros vamos a seguir peleando hasta que nos den una respuesta. ¿En estos momentos el hospital está trabajando con una guardia mínima o el parate es total? Bueno, el hospital es muy grande y muy complejo. Lo que ocurre en las huelgas, en los paros que vienen siendo fuertes es que se reprograman los procedimientos que no son impostergables, que se funciona, como decís, con una guardia mínima, que por supuesto nosotros planteamos que corresponde en primer lugar a los cargos de jefatura y de condición en cada lugar. Porque bueno, los trabajadores de la salud, por supuesto, que asumen su tarea con una enorme responsabilidad y un gran compromiso en lo primordial, que es la atención de los pacientes, pero no se puede sostener eso a cualquier costo y en cualquier condición. Por eso el paro es una medida extrema a la cual nos empujan cuando no hay ningún tipo de respuesta de pedidos que llevan muchísimos meses. Y por otro lado, yo recuerdo que en algún momento había sucedido lo del ministro de Salud que le pidió la renuncia al Consejo de Administración, no por la cuestión del bono. ¿Esto se terminó concretando? Un bono de 500 mil pesos, recordemos, y que eso derivó cuando el ministro Mario Lugones le termina pidiendo la renuncia a los integrantes. Claro, lo que ocurrió fue lo siguiente. Nosotros ya habíamos, luego de abrazos, movilizaciones, y en respuesta empezaron los paros en el hospital y empezaron con mucha fuerza. El Consejo de Administración, que es un órgano político de funcionarios que designa cuatro el gobierno nacional y uno el gobierno de la ciudad, venía diciendo que nada podía hacer por los salarios, que no tenía recursos, que no tenía plata. Como los paros fueron tan fuertes, es que apareció este famoso bono de 500 mil pesos, que lógicamente largaron porque estábamos en conflicto, con la idea de evitar que el conflicto siguiera, lo cual no pudieron conseguir, porque naturalmente en el hospital se vivió como una conquista ese bono, pero no es el reclamo un bono por única vez, el reclamo es que haya una recomposición salarial para no volver al mismo problema el mes siguiente. ¿El bono se terminó pagando, Alejandro? El bono lo cobramos los primeros días de octubre, y en ese marco el gobierno decidió el desplazamiento de los funcionarios que ellos mismos habían nombrado. Y los nuevos que nombraron ya eran parte de la gestión en ese momento. Fue medio una puesta en escena como un gesto político de decir, acá no vamos a aceptar ninguna concesión por más mínima que sea, incluso cuando ese bono se financiaba con recursos que son propios del hospital. Que si nos ponemos a pensar, en realidad nosotros, los trabajadores, no estamos de acuerdo en que el hospital recaude como si fuera una empresa. Ahora, una vez que esos fondos existen, por los cobros que se hacen a las prestaciones de obras sociales y demás, bueno, deben ir a reforzar los salarios, es un reclamo histórico. Y el gobierno que dice que quiere que los hospitales recodan plata, no permite que se haga uso de ese dinero para satisfacer una necesidad salarial. ¿Cómo? Entonces, bueno, fue un mensaje duro. Sí. No, decías, decime, decime, ahora te pregunto. No, no, que bueno, que esa contradicción, digamos, lo que hay en el fondo es que ellos querían dar un mensaje duro de acá no hay ninguna concesión que pueda ser brindada, más allá de que efectivamente cobramos ese bono, pero bueno, el conflicto no lo resolvieron porque acá el planteo de recomposición salarial, de mejora de las condiciones de trabajo, sigue plenamente vigente. ¿El hospital solo recauda por las prestaciones que le hace a obras sociales? Esa es la principal fuente de recaudación, facturar distintas prestaciones. También hay programas estatales o de pagos intraestatales. Bueno, hay muchos que han sido recortados, pero sí, en general, a ningún niño o niña, cualquier niño o niña se puede atender acá, pero a quien tiene obra social se gestiona un cobro de si se hace una placa o lo que fuera. Claro. ¿Cómo se va a desarrollar la jornada de hoy? Porque entiendo que habrá diferentes actividades en este paro de 24 horas. Claro, ya el paro ya empezó, estamos reuniéndonos en las puertas del hospital, en combate de los pozos, ya estamos armando un escenario y demás para montar lo que va a hacer durante todo el día, desde las 9 y media de la mañana hasta las 10 de la noche. Sí. Una gran cantidad de artistas que se prestan a contribuir con esta lucha en forma solidaria. Hemos también montado un buffet para recaudar fondos, para costear los gastos del festival y para también prepararnos por si nos quieren descontar el salario por la lucha que estamos dando. Y bueno, van a haber un bloque dedicado a las infancias con bandas conocidas como los Raviolis, después vienen artistas de escango como Julieta Lazo, tenores del Teatro Colón, un segmento de rock con las manos de Filipe y Gaspar Venegas. Bueno, la verdad que es un festival muy atractivo y convocamos a la población también a que se acerque, vamos a estar todo el día. Es una forma también de difundir y colaborar con este reclamo. Claro. Alejandro, vos mencionaste recién cabe la posibilidad de que les puedan descontar el día del paro. Es una posibilidad porque ha ocurrido en el pasado. Está pasando hasta el momento, pero es una herramienta que las patronales utilizan cada tanto para tratar de quebrar un paro, un reclamo y como tenemos antecedentes tratamos de que no nos quiebren con hambre. Por supuesto que dejo clara una posición que descontar el salario por asociar derecho a huelga es una cosa completamente brutal porque entonces si la patronal te puede descontar el salario por separo bueno, el derecho a huelga no existe porque el salario tiene un carácter alimentario entonces se evidencia una disparidad de derechos muy fuerte pero bueno es parte de la lucha entre los trabajadores y el gobierno en nuestro caso Alejandro gracias por el tiempo gracias por la explicación sabemos que ahora nueve y media comienza parte de estas actividades así que una vez más te agradecemos por la charla que tengas buenos días muy buenos días a ustedes y gracias por su nombre pasó Alejandro Lipkovic trabajador del hospital Garrahan y secretario general de la junta interna de ATE a raíz del paro de 24 horas que están desarrollando este viernes los profesionales de la salud en reclamo salarial además un paro que como les decía al inicio de la entrevista y que también planteó Alejandro estará acompañado por distintas actividades culturales recordemos lo que había sucedido también Nico con este bono de 500 mil pesos que en un momento le preguntaba yo porque había sido una polémica bastante grande que termina haciendo que salga todo el consejo de administración del cual está compuesto parte por nación y un solo representante de la ciudad de Buenos Aires y a raíz de esa decisión termina sacando a todos el ministro de salud Lugones ahora eso conlleva según nos cuenta Alejandro es que siguen igual personas vinculadas a la gestión y que simplemente haya sido un simple gesto político claro y encima ese consejo ya había sido nombrado por el propio gobierno y fue la primera medida de Lugones apenas asumió en el ministerio fue echar directamente a los integrantes no es que me había Gracias.